Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Comenzamos esta semana con noticias de Fashionnetwork.com. Perú Moda cerró su edición digital con negocios por más de 166 millones de dólares. Esto aún en medio de la recesión financiera y la crisis producto de la pandemia, aún así la feria vio un incremento del 26% en su proyección de negocios frente a la edición de 2019. Tenemos también Amazon sigue triunfando en la pandemia y apunta a unas navidades récord. Amazon sigue triunfando en la pandemia, ha dibujado un panorama muy propicio para su negocio de venta en internet y este jueves presentó unos datos del tercer trimestre que superaron ampliamente las expectativas de Wall Street al tiempo que proyectó unas ventas navideñas de récord para terminar 2020. Pasamos a la semana de la moda de Sao Paulo, impone cota racial del 50% en sus desfiles. La semana de moda de Sao Paulo, el evento del sector más importante de Brasil, obligará a las marcas a adoptar una cuota racial del 50% entre las modelos en sus desfiles, dijeron sus organizadores. Tenemos ahora Alibaba comenzará antes el primer día del soltero post pandemia en China. Alibaba Group Holding Limitada iniciará un gran evento de compras del día del soltero antes este año, una medida que probablemente verá un gran salto en sus ventas a medida que la desaceleración de la pandemia del COVID-19 en China impulsa un repunte económico. Tenemos Adolfo Domínguez abre una nueva tienda en Colombia. Adolfo Domínguez abrió las nuevas puertas de un nuevo local en Colombia este fin de semana. El nuevo espacio del modisto español está ubicado en el Centro Comercial La Cerezuela, en la ciudad de Cartagena. Por otro lado, Indignación en México, por supuesto, plagio de diseños indígenas por parte de la francesa Isabel Marant. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México se sumó este viernes a la condena por el plagio de diseños artesanales de comunidades del estado de Michoacán, supuestamente hecho por la diseñadora francesa Isabel Marant. El otro titular de la misma web inicia la edición 2020 de Expo Artesano en Colombia. Colombia avanza con su calendario ferial en medio de la pandemia del coronavirus y ha dado inicio el pasado 29 de octubre a la primera edición digital de Expo Artesano, un evento que reúne artesanos y expertos en todas las categorías. También de Fashion Network, Joan Ortiz abre las puertas de su tienda en línea internacional. Joan Ortiz presentó oficialmente el lanzamiento de su tienda en línea internacional. La diseñadora colombiana acudió a las redes sociales para hacer la presentación de su nueva plataforma a tiempo por la temporada de fin de año. En otras noticias, Times Square se lanza al canal digital en Colombia. La joyería colombiana Times Square se estrena en el canal digital después de décadas en el mercado nacional. La enseña presentó esta semana su nueva tienda en línea con envíos a todo el país y productos desde los 100 dólares hasta los 20 mil dólares. Otra noticia con Facebook que lanza capacitaciones para pymes argentinas. La Asociación de Emprendedores de Argentina presentó con colaboración con Facebook su proyecto Conexión, Reinventando Negocios, un evento digital para emprendedores y pymes argentinas que buscan acelerar sus planes de digitalización. Tenemos también que se realiza la primera feria virtual de franquicias argentinas. Del 3 al 5 de noviembre se llevará adelante en Argentina la primera feria de franquicias 2020 en formato 100% virtual. Continuando con Fashionnetwork.com, Paul Smith celebra 50 años en la moda con una nueva fundación y un libro. Nadie podría cruzar a Sir Paul Smith de bajar de marcha, a pesar de que este año celebra su 50 aniversario. Tenemos Virgira Blog lanza la plataforma de acompañamiento a jóvenes diseñadores Free Game. Virgira Blog lanza un nuevo proyecto original para ayudar a los jóvenes diseñadores. Free Game es el nombre de este programa de tutoría accesible a través de una plataforma completamente gratuita, donde el ecléctico creador estadounidense detalle con una docena de temas los primeros pasos a seguir para lanzar tu propia marca. Su objetivo, luchar contra la discriminación que afecta en particular a la comunidad negra. Tenemos también, inicia la cuenta regresiva para Expo Textil Perú 2020. La Feira Internacional de Proveedores para la Industria Textil y de Confecciones en Perú, Expo Textil, confirma su edición digital para este año, con lugar del 16 al 21 de noviembre. El evento contará con una muestra comercial, cita de negocios y una nutrida agenda académica internacional. En otro titular de moda, una nueva edición de Protextil llega de forma virtual a Argentina. Los días 24 y 25 de noviembre llegará una nueva edición de la Convención de Agro, Industria, Textil e Indumentaria Argentina, Protextil 2020, el importante evento del sector llevado adelante por la Fundación Proteger. Tenemos ahora Mercado Libre arma en Brasil su primera flota de aviones para acelerar entregas. Mercado Libre acaba de anunciar el lanzamiento de Mel Air, La flota propia de aviones que el gigante argentino de e-commerce tendrá en Brasil para mejorar y agilizar su sistema de envíos. Más de Fashion Network con las casas de lujo intentan seducir a la generación Z con bolsas y zapatillas. Los accesorios y el calzado representan el 75% del mercado de lujo frente al 25% del Predator Porter con zapatillas y bolsos a la cabeza, los principales puntos de entrada del universo de una marca, especialmente para no conocedores y generaciones más jóvenes en busca de conocimiento. Por otro lado, Colombia confirma la fecha de su tercer día sin IVA. El tercer día sin IVA del 2020 en Colombia se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre, así lo confirmó el presidente de Colombia, Iván Duque, en una alocución nacional en la noche del miércoles. El manatario reiteró la importancia de los protocolos de bioseguridad y el uso del canal digital para la fecha. También Walmart llega a la Macrorueda de las Américas en busca de textiles colombianos. La Macrorueda de las Américas, organizada de manera virtual por ProColombia, abrió sus puertas este 3 de noviembre y celebrará reuniones hasta el 14 de este mes. El evento reunirá a más de 1.200 exportadores colombianos con cerca de 500 empresas y compradores internacionales, incluido Walmart. De la misma página, Intergift, Visutex y Madrid Joya se posponen a abril de 2021. Con el objetivo de posicionarse en un entorno sanitario y económico adecuado para ofrecer unas convocatorias con garantías de éxito comercial para los participantes, la feria Intergift, Visutex y Madrid Joya se trasladan excepcionalmente al mes de abril. También en Colombia se despide Guillermo Valencia Jaramillo, fundador de Inex Moda. Guillermo Valencia Jaramillo falleció a los 92 años en Colombia. El líder empresarial y visionario de la industria textil en Colombia abrió el camino hacia las exportaciones de la moda local y fundó Inex Moda en 1987. También el futuro de las Fashion Weeks adebate entre sus máximos responsables. Hasta tan solo unos meses, pocos habrían imaginado que el formato híbrido podría llegar a multiplicar por 6 el impacto mediático de los desfiles durante la Semana de la Moda. Tal como lo reflejan los datos del último estudio publicado por Launchmetrics, los resultados positivos aún son posibles en la nueva realidad provocada por la pandemia. Es cuestión de adaptación y rápida capacidad de reacción para sacar lo máximo del contexto. En más noticias, la primera edición digital de la Fashion Week Honduras reúnen talento local y a tres invitados internacionales. El evento que se llevó a cabo en la última semana del mes de octubre celebró la totalidad de las presentaciones y desfiles en su plataforma digital. La Semana de la Moda Hondureña contó además con charlas y ponencias académicas en torno a los temas de interés actual desde la digitalización hasta la sostenibilidad. De la misma web, Valenciaga instala su primera fábrica de marroquinería en Italia. Valenciaga se centra más que nunca en los accesorios. La marca estrella del grupo de lujo francés Kering anuncia la apertura de su primera fábrica en Italia. Se trata de un centro de producción de alrededor de 10.000 metros cuadrados dedicados a los artículos de cuero, acompañado por un centro de capacitación que se inaugurarán en 2021 en Cerreto Guidi, una ciudad toscana ubicada a 40 kilómetros al oeste de Florencia. En una última noticia de Fashionnetwork.com, Gucci dará a conocer su última colección a través de su propio festival digital la próxima semana. Primero tenía Netflix, ahora tiene Gucci Fest. En el último giro, en la dirección de la moda online, Gucci revelará su próxima colección a través de su propio festival de películas digitales llamado Gucci Fest. Leemos ahora evoc.mx, las reglas de moda que debes romper este otoño. Expresarse, atreverse y diferenciarse. De esto también va la moda, ¿o no? Entonces está completamente permitido romper reglas y crear nuevas. Es hora de desterrar ciertas reglas de moda que no se deberían seguir y arriesgarnos a salir del lugar común, probar cosas nuevas y expresar a la máxima expresión nuestros gustos y pasiones. Esto puede ser con vestidos y pantalón en uno, colores rosa en otoño, oro y plata, cualquier calzado que antes no se llevaba con calcetines, ahora sí, crop tops en otoño también, entre otras. Leemos ahora de cnnespanol.cnn.com el mito de belleza de la piel de las inglesas que es realidad. De df.cl Penélope, la app de belleza a domicilio que se expande por América Latina. La colombiana María Fernanda Giraldo fundó su emprendimiento en Chile en 2016 y la semana pasada de su país natal inició la expansión internacional. Esto es belleza a domicilio, que la semana pasada comenzó a operar en Bogotá y según los planes de aquí adelante pronto estará en toda América Latina. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.